Hola, muy buenas a todos, el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal, desafortunadamente no he podido subir la cantidad de material que he querido para este medio de comunicación debido a la cantidad de ocupaciones que he tenido en estos días que les explicaré en este mismo video. He estado trabajando muy duro este tiempo para poder lograr ganar un concurso, un concurso nacional en el cual ya estaba, digamos, preestablecido desde hace algún tiempo, desde que había ganado la regional para representar aquí a Bogotá, maldita la arma, en el cual invertí los últimos dos meses de tiempo, por esta razón no he podido subir videos porque si me dedicaba a subir videos, pues desafortunadamente no le podía dedicar tiempo a este proyecto. Esperemos que en estos días se normalice muchísimo más la subida y la frecuencia con la que se hacen los videos en este canal. Personas que conocen y que, digamos, saben o tienen un seguimiento de lo que yo hago, hay dos épocas en el año en las que yo me pierdo, digamos, de hacer videos o me demoro un poquitico más, que esa es la época en donde estoy en regionales y nacionales, que es más o menos por esta época y seguramente para octubre, como tengo sofá y tengo feria y tengo que fabricar muchísimas cosas, cállate computador, tengo que, digamos, dedicarme a este tipo de cosas, entonces en estas dos fechas normalmente no se suben muchos videos al canal. ¿Qué tal amigos? Yo soy Meta Reyes, este mes Super Poroso Grande, yo soy Emocionate, Vídeo Vlogs. Bueno, este es el trofeo que me dieron gracias a ganar este concurso nacional, ahora pues voy a representar a Colombia en Brasil en el llamado Cosplay Cup, pues vamos a hacer lo mejor que se pueda, igual obviamente pues hay que dar un agradecimiento a todas las personas que me han estado ayudando durante todos estos años porque este triunfo lo he estado buscando hace muchísimo tiempo, creo que hemos cerrado un ciclo aquí de, digamos, de toda esta cuestión como tal, de verdad que debo agradecer a las personas que siempre estuvieron ayudándome. En la parte atrás de staff, en la parte del escenario, es muy importante uno, sin estas personas no es, digamos, no se puede hacer solo, ¿sí? No es posible uno poder llevar una buena puesta en escena sin que estas personas te ayuden, así que le agradezco a todas las personas que me han ayudado antes, desde los procesos anteriores, regionales y nacionales anteriores. Debo agradecer infinitamente a las personas que me colaboraron esta vez en, digamos, en la parte del apoyo escénico que se ofreció para el, digamos, la presentación, para las dos presentaciones, porque en este caso todavía hacen dos presentaciones. Debo agradecer mucho a mi hermano que me colaboró muchísimo con toda esta parte y también a mi compañera de vida que me ha ofrecido lo mejor que ha podido con todo esto, ha aportado todo este desorden que pueden ver, que me excuso con ustedes porque no he recogido todavía lo que tengo que hacer. Agradezco también a todas las personas que están alrededor o que han estado pendientes de todo el proceso que yo he llevado, que se pusieron muy contentas debido a que se logró este triunfo que, pues, llevaba persiguiendo ya muchísimos años. Es increíble como muchísimas personas... ¡Cállate computador! Es increíble como muchísimas personas se ponían muy felices cuando sabían que yo había ganado, me enviaron muchos mensajes ahí instantáneos. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron pendientes en mi muro, a todos los seguidores que de verdad siguen o creen en el trabajo que yo hago. De verdad, muchísimas gracias a todo el público en general por colaborar, por estar pendientes, por botar toda su buena energía, por todo este tipo de cosas que siempre he tenido cada vez que me subo en un escenario y les doy una puesta en escena a todos ustedes con mi equipo de trabajo. Desafortunadamente no tengo tiempo para celebrar. Estoy como en un estado de, ya me toca ponerme a trabajar, tengo un nacional ahorita nuevamente en unos 10 días, estamos representando nuevamente la ciudad de... ¡Ay, muchas se van a callar! En unos 10 días tenemos que responder por otro nacional, tenemos que responder tanto por el nacional de mi hermano, en la parte, digamos, del apoyo escénico y también nosotros mismos vamos a representar aquí a la ciudad de Bogotá en el, digamos, en el torneo de dobles, allá mismo. Entonces, digamos que no tengo muchísimo tiempo de, ¡Ey! me va a poner alegre y vamos a hacer alguna otra cosa, porque realmente no. Además de eso también, el tiempo que tengo es muy corto para poder hacerle mejoras al cosplay como tal, para poderlo llevar a Brasil como debe ser. Realmente hay muchísimas cosas que, digamos, mejorar no tanto como la parte, digamos, externa, porque, digamos, la parte externa ya está muy bien, sino como muchísimas cosas internas para poderle arreglar hombreras y otras cosas proporcionales para poder, digamos, dar la talla, digamos, internacional que se debe para este caso. Así que hay que hacer este tipo de mejoras, maquillaje y otras cosas que necesitan muchísimo trabajo y necesitan muchísimo mi atención para poder lograr el objetivo de poder ganar allá en Brasil, que pues es el objetivo, ¿no? Obviamente uno siempre va con el ánimo de hacerlo, si uno no puede lograr ganar, pues sencillamente uno sabe y es consciente de que hizo lo mejor posible y no se sentó uno sencillamente a celebrar, porque de todas maneras la gente cree que ir a Brasil es un premio, pero realmente no es tan así, o sea, sí es una experiencia que sé que va a ser muy buena porque conozco a las otras personas que han ido y dicen que es una experiencia muy bonita, pero además de eso es una responsabilidad, una responsabilidad que uno adquiere, que tiene con el concurso como tal y que tiene con ustedes y con los jurados y con las personas que confiaron en uno para poder llevar a cabo este proyecto como tal. El evento, bueno, para las personas que no estuvieron dentro del evento fue un poquitico polémico, la organización tuvo muchísimos fallos, no sé, es muy difícil, a veces con ellos es complicado, han tenido muchísimos errores ya no solamente tres años que llevan ellos solos, sino muchísimos años atrás han sido los errores. Sin embargo, a pesar de todo lo que pasó, pues las personas que fueron, los poquitos que fueron, fueron en buena vibra, o sea, se sintió buen ambiente dentro del evento como tal, se hizo en un bar, en un bar pequeño, yo conozco digamos más o menos el sitio porque yo había ido antes, el techo no era muy alto, entonces como mis proporciones son grandes, estaba midiendo más o menos dos metricos un poquitico y la espada, pues mi espada creo que se ve por allá atrás, es una espada de un metro setenta, entonces, o sea, si yo levantaba la mano no cabía, así que tuve que restringir muchísimo algunas cosas del escenario también. El concurso fue muy difícil, lástima que no fue digamos en un escenario apropiado para poderle mostrar a la gente lo difícil que fue para mí poder ganar y eso es lo que más digamos me llena de orgullo porque le gané a personas muy buenas, o sea, fue muy difícil, muy difícil, las personas que venían de pasto de ese equipo de trabajo es, Dios, téngales miedo porque sencillamente ellos tienen una apuesta en escena muy fuerte, llenan el escenario muy bien. Compitiendo, también estaba compitiendo con uno de los mejores cosplayers de Colombia que es Jorrito Torres de la ciudad de Bucaramanga, ya tiene mucho reconocimiento, tiene reconocimiento internacional, los otros dos participantes también tenían digamos una fuerte presencia en el escenario, así que fue muy difícil de verdad poder ganar, no sabíamos de verdad quién iba a poderlo lograr porque estaba muy igualada la cosa, o sea, estuvo, estuvo, me dio muchísima tristeza con el compañero de pasto que venía de Roshi, puesto que él digamos dependía mucho del videobeam para poder hacer su presentación y no la pudo hacer desafortunadamente pues porque no lo había en el sitio y la organización pues no lo dio, así que, pero me parece muy loable que él haya hecho hasta el final y haya logrado llegar hasta ahí y decir bueno ya no se pudo pero pues lo intentó, o sea, no yo empezó a llorar como una niña y me quiero ir, no, sencillamente vio que hasta el final hizo hasta lo que más pudo y no se pudo y de verdad un aplauso para usted mi amigo porque lo hiciste bien. Respecto a la organización no voy a desgastarme mucho, tal vez dedique un video más adelante cuando tenga tiempo acerca de toda digamos la historia y el tema de ellos, yo creo que el error además de lo obvio es la comunicación con la gente, yo creo que si ellos hubieran dicho muchachos tenemos un problema no vamos a poder lograr hacer el evento como queremos, tenemos problemas monetarios, financieros, morales, lo que sea, no sé, pero si ellos dicen tenemos los inconvenientes, vamos a hacerlo en este lugar, tenemos estos y estos elementos, tenemos estas y estas medidas y ya no importa, sencillamente uno se acomoda y lo hace. Yo creo que lo que ocurrió ahí es la falta de comunicación, si ellos hubieran dicho este tipo de cosas y confiaran más en la gente pues yo creo que hubiera sido muchísimo mejor, ojalá cojan esto como un aprendizaje para que aprendan a comunicarse mejor con las personas, con los participantes y con los asistentes. Sencillamente hay que ver que de todas maneras la organización a pesar de todos sus errores, cumple, está cumpliendo, está haciendo lo que tiene que digamos hacer, digamos en lo que es el gasto de los pasajes y esas cosas, así que pues contra eso no se puede hacer nada, obviamente pues tienen sus detalles, ya ellos sabrán cómo lo organizarán o cómo van a lograr hacer las cosas, eso sí ya, en ese caso sí ya digamos que eso es un proceso que ellos llevan, ellos de todas maneras están cumpliendo, no es la forma adecuada pero pues ellos ya sabrán cómo hacer las cosas, o sea, dentro de todo creo que a pesar de los años y de los radionones que me han hecho sacar a estas personas por muchísimas cosas que han pasado, uno termina teniendo empatía de alguna manera con ellos, entonces esperemos que las cosas se den, o sea, cuando un organizador fracasa al hacer los eventos es muy triste porque uno como cosplayer pierde el sitio donde presentarse o los espacios en donde mostrar el trabajo, entonces cada vez que cae una organización es, o sea, no nos conviene, o sea, yo sé que a la gente le gusta tirar y acabar las cosas pero no nos conviene. Ok, hubo una parte también súper arrenosa, antes de ir al evento muchísimas personas nos recomendaron que no fuéramos, que por dignidad no fuéramos a engordar, digamos, este evento a apoyarlo como tal, algunas personas nos lo dijeron con muchísimo respeto, amigos cercanos incluso nos dijeron no deberían de participar, no deberían de estar allá, sin embargo si lo quieren hacer nosotros los apoyamos, estamos con ustedes, hasta ahí estamos muy bien, ¿cierto? Otros se enojaron un poquitico más y empezaron a hacer un tema de discusión muy imbécil acerca de si debíamos apoyar o no el evento como tal, no sé si ustedes en el paso del tiempo o lo que me han visto se han dado cuenta que soy bastante persistente y que definitivamente no soy un cobarde, no me da miedo si me toca presentarme, ya lo he hecho, me he presentado en la calle, bajo la lluvia, en condiciones bastante difíciles porque normalmente los regionales siempre tienen alguna otra cosa que no le pueden a uno ofrecer, siempre salen con que les vamos a un escenario y tienen problemas y no le toca a uno meterse en otro sitio y aún así de todas maneras nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas y sin importar el espacio o los problemas que tenga la organización, nosotros de todas maneras siempre lo vamos a hacer, siempre vamos a participar y siempre vamos a estar ahí desde que uno toma el compromiso desde que uno se inscribe, uno sabe que todo ese tipo de cosas van a pasar porque es que aquí en Bogotá o normalmente aquí en Bogotá pasan todo este tipo de cosas, entonces uno sabe a qué se atiende y con qué personas se está metiendo porque uno desde el principio sabe quiénes son los organizadores y sabe que estas personas pueden tener inconvenientes y problemas. Normalmente las personas que no son capaces de alcanzar sus metas o sus sueños no son capaces de soportar cuando otra persona si logra este tipo de metas o estos sueños y eso hace que se comporten de esta manera y empiecen a echar veneno a todas las personas y digamos a todos digamos el grupo de cosplayers que fueron que se arriesgaron a pesar de la cantidad de dificultades, digamos eso hace parte de los gajes del oficio, uno la lucha, uno no está para ponerse a llorar ay es que no tengo un escenario bonito y no sé qué, o sea no vamos a llorar como niñas y nos vamos a arrollar en el piso a correr y a bajarnos del barco como las ratas que algunos pueden ser. Hay muchas personas que son un montón de mediocres que basan su trabajo en el de las demás personas, yo por lo menos si la organización a mí no me responde y sé que los demás cosplayers que estuvieron ahí también fue así, si la organización no responde como tal nosotros no tenemos la culpa y nosotros si entregamos nuestro trabajo, o sea yo no puedo respaldar el mal trabajo o los errores que tengan las otras personas y por ese hecho yo tenga que hacer exacta lo mismo, o sea si la organización falla, si la organización tiene sus errores, yo no puedo estar digamos basándome en eso para poder decir yo no voy a hacer mi trabajo como tal, si yo tengo mi trabajo respondo por mi trabajo, si yo soy cosplayer yo respondo por mi trabajo como tal, entonces yo respondo por una presentación y respondo por un cosplay como tal a la hora de hacerlo, si la organización como tal no fue capaz, tuvo problemas o alguna cosa no es mi culpa, pero yo no tengo por qué basarme en eso y correr como una niña cobarde a llorar o a esconderme sencillamente porque las cosas allá no les funcionó, yo respondo por lo mío, sencillamente eso, eso no tiene que ser una excusa para que uno sea un irresponsable, hay muchísimas personas dentro del medio que son un montón de cobardes y mediocres y que se basan sencillamente en el trabajo de los demás que si tal persona, no sé, el evento no me dio en tal parte, entonces no voy a participar o si le he cambiado la fecha no voy a participar y empiezan a hacer puros baños de pureza y pura arena ahí no sean cobardes, traten de hacer las cosas bien, si las demás personas fallan ustedes no tienen por qué fallar y comportarse exactamente igual como las personas que están haciendo mal las cosas así que por favor dejen esa mala actitud que tienen ustedes de estarse pasando y estarse excusando con lo que hacen mal los demás para que ustedes también puedan hacer las cosas mal o no presentarse al evento o no ser capaces de lograr soportar digamos las condiciones adversas que se les presentan dentro de los concursos y así mismo dentro de la vida porque si usted se está basando de que mi jefe es una mala persona o que no sé, boas como el transporte público es mala cosa y que usted tiene mala actitud, sencillamente usted no es una buena persona sencillamente usted no sirve para que las cosas mejoren, sencillamente usted es otro de esos que sencillamente son obstáculos para que las cosas funcionen como tienen que ser tienen que aprender a ser mejores personas y no hacer este tipo de cosas y este tipo de campañas estúpidas que solo entorpecen el trabajo de todos hay un montón de gente que tiene un pensamiento idiota de digo ay es que si no me dan un camerino, es que si no me dan el espacio o sea, obviamente uno como cosplayer si uno a un concurso le exige a uno un montón de requisitos estúpidos a veces de requisitos pendejos y que le exigen a uno cosplay y que le exigen a uno unas buenas presentaciones y ciertas cosas, uno también pues está en el derecho de exigir que le den a uno escenario y cosas así pero si no está pues entonces pues qué hacemos, uno lo hace como sea pero es que aquí hay un pensamiento de iba todo súper estúpido ay es que si no tengo camerino, es que si no tengo el escenario, las luces y si no me lo dan entonces no me presento por favor señores o sea, estamos aquí para poder tratar de hacer lo mejor que podamos y tratar de apoyarnos entre todos y no es que uno como cosplayer esté tratando de apoyar o aprovecharse digamos de un circo que está haciendo, no sé, x o y evento, sino que sencillamente uno va y hace lo que tiene que hacer y ya, sencillamente uno lo hace por uno mismo yo fui y participé porque yo tenía una obligación conmigo, con mi equipo de trabajo y con un público que deseaba que yo pudiera lograr ganar que en esta oportunidad se pudo, yo lo hago por eso muchas veces los eventos fallan pues bueno, lo hago para responder por lo que uno necesita hacer o sea, si yo me comprometo a hacerlo, lo comprometo y lo hago hasta el final y como ya sabrán por todo lo anterior, toda esa cantidad de comentarios estúpidos de Facebook en donde no hace más sino echar arena y decir un poco de cosas estúpidas un montón de gente que tiene rabos de paja, por decirlo así pues sencillamente esos son personas que hablan mucho y que no son capaces de respaldar sus actos con sus palabras ahí escriben muchísimas cosas y bueno, ¿dónde está su trabajo, mijo? o sea, usted aquí, toda la cantidad de palabras vacías que echa la gente en Facebook eso no sirve para nada ya se los he dicho más de una vez, se los he dicho en otros videos o sea, si usted no es capaz de respaldar con su trabajo, sus actos usted no sirve para nada, usted no es una persona que no es consistente con lo que dice si usted es una banda y si usted está criticando a las otras bandas porque son una mierda porque tienen mal trabajo y si usted también hace lo mismo, no está haciendo nada o sea, usted tiene que ser el mejor en lo que usted hace las cosas en vez de estar hablando tanta paja por favor trabaje si ustedes en vez de estar hablando y estar escribiendo y estar preocupándose por toda la cantidad de cosas y los errores que cometen las otras personas trabajaran más o estuvieran más pendientes de hacer mejores cosplays, de hacer mejores eventos de hacer mejores otras cosas diferentes estaríamos muchísimo mejor definitivamente estaríamos muchísimo mejor aprendan un poquitico de los que fuimos a participar allá en el evento nosotros no nos dimos por vencidos nosotros no salimos corriendo a llorar o a sencillamente escondernos porque no se nos dio, digamos, las cosas como uno quería para finalizar piensen un poquitico en todos esos personajes que muchísimos de ustedes admiran en los animes que ustedes admiran en los cómics o en las películas esos personajes, no sé, como Ichigo de Glish Naruto no sé el hombre araña tantos héroes de acción que existen que tienen una cosa que uno puede cultivar para su propia vida haciendo su propia historia y eso es ser persistente y no darse por vencido en lo que uno quiere yo durante muchísimos años intenté lograr esto ya por fin lo logré y si yo puedo hacerlo ustedes como personas pueden lograr hacer cualquier objetivo que ustedes se propongan en su vida sean como esos personajes en el sentido de que no se rindan con facilidad cuando ustedes quieren hacer algo hagan su propia historia no quieran ser como los demás pero sean una versión mejorada de ustedes mismos muchísimas gracias por la atención que pena la demora tal vez este video fue un poquitico largo pero pues había que decir muchísimas cosas así que pues bueno ya me estarán viendo en algunos otros videos en estos días espero poderles ofrecer lo mejor que pena de verdad con ustedes nuevamente me disculpo porque no he podido subir el contenido que he querido creo que este canal sigue siendo exitoso en el sentido de que tengo una gran cantidad de suscriptores o sea las personas dirán que tiene dos mil dos mil es una gran cantidad aunque no parezca bueno ahí por este lado de arena por otro lado también ya les explicaré en otro video sencillamente pues espero que de algo les haya servido este video que les haya quedado de enseñanza alguna cosa o alguna cuestión y definitivamente como siempre es más lo positivo que lo negativo y como les digo muchísimas gracias ya saben que si les gustó este video ponganle el dedito así y pues no olviden suscribirse el botón de suscripción está aquí abajito ya saben que youtube lo puede cambiar de lugar por allá, por allá, por allá y pues no siendo más el motivo de la presente suerte es que les digo agonías 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 agonías